Mis queridos OUYITIS Amigos, en unos minutos más vamos a empezar con el desfile y nosotros los atletas del ejército mexicano olímpicos vamos aquí en este carrito, quiero que vean ahí están ya todos mis compañeros y nos deben pasar, saludenos, nos va a encantar saludarlos y poder estar presenciando este magnífico desfile ¡Suscríbete al canal! Te escuchamos ¿Qué tal Carly Iberia? Pues el movimiento emocionante de cuando pasan los... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Viva México! ¡Gracias! Vamos a sacar los diamantitos, vamos cobrando, yo saco de poquitos porque luego me encuentro minitas y voy perdiendo, pero esto es perder y ganar e ir acumulando, de jugar de manera inteligente. Y bien amigos, ya cuando deseen retirar su dinero, nos vamos otra vez a esa tarjetita amarilla en el apartado de retiro, pones la cantidad a retirar el banco y de 10 minutos a 24 horas estará en tu cuenta.